Hola familia Spanglish y como están el día de hoy y bienvenidos a otro vídeo a este canal el día de hoy les traigo como ven en el título es la bolsita de Ipsy del mes de marzo yo sé que este mes de marzo ha sido un mes súper súper que nos ha dado como una vuelta 360 grados por todo lo que está pasando ojalá que todos ustedes estén cuidándose, estén tomando sus precauciones, no estén saliendo tanto están en casita, de mi parte yo he decidido quedarme en casa con mis hijas y no estamos saliendo, lo único que hago es que a veces salgo para ir a la tienda o a veces salgo para comprar algo de comer para nosotros pero eso es todo, no andamos en la calle, no andamos caminando no andamos haciendo cosas que no tenemos que hacer también uno tiene que poner de su parte para que esto se termine y así podamos volver a nuestras bebidas regulares les digo que el otro día fui a comprar algo de comer con mis hijas y vamos en el carro porque casi todos los restaurantes aquí donde yo estoy están cerrados adentro no pueden entrar todo es por drive-thru entonces fuimos y la gente andaba en bicicleta la gente andaba caminando la gente anda como si nada y es como que no están poniendo de su parte para que podamos parar esto lo que está pasando porque mucha gente dice que no, que no es tan grave que no es como el flu esto no, la gente le está poniendo más las noticias, el gobierno están poniéndole más a esto lo están haciendo más grande que lo que es pero la realidad es que tenemos que seguir las reglas y si ellos dicen que uno no salga que pongan de su parte no salir pues hay que no salir pero sí, me enojó eso porque le digo a mi hija mira, anda la gente como si nada y también mire mucha gente anciana afuera en la calle como que, guay porque andan ustedes afuera si ustedes son del grupo que pueden, you know algo les puede pasar por este virus you know entonces sí no sé, hay que poner en esta parte para que esto termine yo sé que es muy aburrido estar en casa pero lo tenemos que hacer pero anyways ya cambiándole a la página vamos a empezar con la bolsita de Ipsy del mes de marzo les digo que ya tengo como una semanita con la bolsa pero como que no he tenido tantas ganas de grabar no les he grabado vlog y yo sé que ahorita pues es un tiempo bueno para estar grabándoles vlogs y mi día a día pero es que no encuentro la motivación no encuentro la motivación para arreglarme la verdad paso en pijama todo el día no me arreglo no me peino entonces es como que ay, para grabar este video pero hoy puse de mi parte y dije les voy a grabar la bolsita de Ipsy y aquí está la bolsita así se ve es como un verde un blue green está bonita tiene unas piedritas en toda la bolsita el zipper es como un anel amarillo like a neon orange neon yellow y atrás dice a hundredth Ipsy glam bag o no sé si esta es la la bolsita 100 que mandó o no sé no sé no dice en ninguna parte porque dice a hundredth pero así se ve la bolsita está bonita y las dos cosas primeras que venían en la bolsita que no estaban adentro de la bolsa son estas mascarillas que las voy a poner mucho a uso ahorita en este tiempo y son estas por la marca de natural como es esta The Seam The Seam es de la marca The Seam y esta es de natural avocado mask sheet y esta es de shea butter mask sheet esta dice que aquí arriba dice que esta es para proteger para proteger la piel y esta es para moisturize entonces si vinieron dos de estas super nice y ahora para dentro de la bolsita lo primero es la cartita y este aquí viene nos dice todos los productos que vienen solo nos vamos a abrir lo primero que veo aquí es esto y esto es vamos a ver si lo podemos abrir nice es un bronceador de la marca Ofra Cosmetic es un versatile matte bronzer vamos a hacerle un swatch porque lo veo muy oscuro para mi piel no veo nothing let me see es tan nice oh yeah no es tan oscuro miren es nice se ve bien con mi piel yo creí que iba a ser muy oscuro para mi piel pero se ve bien y es de la marca Ofra 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 Cosmetics y este cuesta 35 dólares por esta cosita 35 dólares lo siguiente que veo aquí es esto y esto es de la marca Yensa Color Plus Face Skin on Skin BC Foundation esta es una BB plus CC Cream Foundation dice que es full coverage que es cobertura total y esta es una BB Cream que viene siendo como una crema con color y uno se lo pone para no usar a base de esas fuertes estas son más ligeras y este es en el tono si dice medium to warm y eso déjenme verle el precio de eso vale 38 dólares esta BB Cream lo próximo que veo aquí es esto de la marca de Tarte y este es un Tarte Creme Hydrating Primer ese es un como una un primer para la cara antes de maquillarse y y todo eso para proteger la piel entonces este dice que vale 32 dólares 32 dólares y dice que se lo ponga en la nariz en la frente en los cachetes y en el chin y lo difuminan y pues para proteger la piel después veo esto que es un scone brow es un lápiz de las cejas que me emociona porque yo solo tengo uno y es el de Anastasia tengo el como la little dip pow el que mete uno la brochita y saca eso no tengo lápiz y a veces no me quiero como sacar eso y no uso pero así se ve miren a ver típico lápiz de de ceja vamos a ver el color y no pinta esto no pinta no está como seco no sé se ve muy oscuro para mi piel pero ahí veremos y este es en el color chocolate y este salió a 20 dólares este es el lapicito como vieron ya se pagó la bolsita lo último que veo es esto aquí me vinieron muchos productos de cara este mes casi no me gusta a mi recibir como moisturizers y primers y todo eso a mi me gustan más las brochas los labiales los bronzers así cositas así pero me vino este y este por la marca polar y es un cream relaxant este es otro lenguaje yo no lo entiendo pero es una crema de noche dice aquí polar night cream relaxing cream with boral aliga pero es una crema de noche y esto aquí vale por 52 ml van a pagar 48 76 esto está exciting porque esto vale mucho dinero en mi vista esto es muy caro pero vamos a probarlo y ahí les diré si funciona este producto pero si familia spanish eso fue todo lo que recibí en este mes de ipsy la bolsita de ipsy del mes de marzo si les gustó este video denle like y si todavía quieren ver estos tipos de videitos para el próximo mes si todavía quieren ver este video para el próximo mes no se olviden de dejarme saber abajito y como siempre les digo que Diosito me las bendiga me las cuide me las guarde donde quiera que estén y a donde quiera que vayan y no se olviden de darle un like comentar compartir porque eso me ayudaría mucho a mí en este canal entonces si familia spanish nos miramos en el próximo video adiós bye